Muy buenas a todos chavales, bienvenidísimos a un nuevo vídeo y bueno, estamos en el tercer episodio de esta magnífica serie que estamos haciendo de las skins y bueno, como estáis viendo arriba en las cruces, ya hemos hecho dos enfrentamientos han sobrevivido los del traje negro con los mineros y ahora nos vamos a por el tercero se van a enfrentar, como veis aquí en pantalla, enfermeras, granjeros, el chef y el explorador esos nombres no me los he inventado yo, los hemos decidido entre todos en el directo y creo que han quedado bastante mamalones vamos a ir al enfrentamiento, nos vamos con la primera partidita y que gane el mejor bro bro y aunque estuviéramos en youtube no creo que pasaría nada, si dice pirula ¿qué se hace con los points? me dice Diego pon en el chat exclamación premios y ahí podrás ver todo lo que puedes canjear, tío puedo decir caracoles y recolcholis también jack player, me gusta tu foto, tío la del mario, me encanta, hermano repámpanos me dicen, exacto, repámpanos también bueno, vamos a ver la partidita ya que es un poco curioso lo que acaba de pasar han muerto tres y los tres han sido chefs se ve que se han quemado en la cocina y bueno, campesinos, campesinos, granjeros granjeros quedan dos, son los que ahora mismo es que mira, es que no puede ser no puede ser, los cuatro chefs han muerto eran mayoría, tío qué locura y ojo que puede ganar la enfermera también, eh vamos a ver qué pasa en la partidita recolcholis roz, casi te vas a la mierda, hermano casi te la lias tú solo, bro menudo hacker, tú debería estar muerto hace siete años el perro se ha atravesado tres rayos el Samu es Kaiju pero que Kaiju no tiene pelo yo sí tengo ¿qué ha pasado? nada, tío, más entretenido con el Kaiju ojo que ha ganado el granjero buena onda, hermano vamos a poneros un puntito a los granjeros ya que solo necesita dos dos dedos oye, pero que están haciendo los granjeros, tío que se piensan, que están de reunión o qué han venido todos a la final, loco y de los otros, ojo, que tenemos uno de cada, eh un camarero, un explorador y el otro, ¿quién es? y una enfermera ojo a la enfermera que la puede liar uy, está en el centro, eh está en el centro, no la puede liar tanto van a ganar los granjeros está en el centro, ya está, ya la tienen hostia, cómo van los tres, tío no me lo puedo creer vamos a ver, porque es que está reñido no sé quién se la va a llevar, eh ¿van a intentar hacer el truco? no le ha salido el truco ¡ojo! ¡ojo! no, y se la lleva Carlos qué bueno el Carlos, tío grande perro bueno, vamos a sumarle un puntito a la granjeros aquí en este enfrentamiento se está viendo que hay muchos granjeros y que les gusta mucho esa skin pero ojo, que en las primeras rondas he visto muchos camareros lo que pasa es que no han clasificado para la final, eh vamos a la siguiente partida a ver qué pasa ya no es tan fácil, bro ya han muerto cuatro bueno, pero es que aún quedan dos campesinos, tío me cago en ellos, hermano joder, loco oye, me molesta más la gente que los rayos, loco de verdad, tío no perdón ¿quién ha ganado? ¡toma! no es granjero menos mal, loco por lo menos por lo menos hicimos algo en nuestra vida, tío vamos a por el siguiente enfrentamiento oye, disculpadme por ese grito, tío porque es que estaban tantas tensión y cuando he perdido digo no puede ser, bro no puede ser, tío me dices oye, Samu, tío tengo 200 elixires y una pizza si te mando las dos me das 100 gemas yo te diré vale ya está todo es hablarlo yo sé que con 400 elixires canjeáis canjeáis las 100 gemas si tenéis una pizza que vale 200 pues lo podríamos arreglar aunque no serían 400 igual es más porque sumáis en sumáis en esta vaina recordad que los que me hacen canjeo de gemas no suma la barra entonces yo si te acepto lo de la vaina esa igual te diría bueno 250 elixires y la pizza bueno Licht ha ganado un explorador vamos a ponerle un puntito al explorador venga que también se lo merecen nadie contaba con los exploradores os imagináis que gana el samu la sala esta ojo victor no te tembla el culo bro está en el centro no me jodas hermano no que triste es mi vida habrá ganado el kiva primero me imagino si ha ganado ha ganado ha ganado el granjero tres puntitos le queda una tío a los granjeros la verdad que bonita skin loco tenía como 12.000 seguidores no lo voy a eliminar sería retrasado si lo elimino un poco más de lo que estoy eh tío me la enfermera esa le metería un puñetazo que cuando vaya a casa quien no no la reconozca ni su madre pero quien gana si gana un campesino terminaron eh no ha ganado un campesino lo estoy viendo desde aquí tío ha ganado un campesino hermano de verdad de verdad joder que rápido han ganado pues nada gente vamos a poner la lista de las skins aquí tenemos las cruces y nada vamos a poner que han ganado los campesinos muchísimas gracias a todos por verme mis papus y nada nos vemos en el próximo capítulo que va a ser el enfrentamiento número 4 no 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 Gracias por ver el video.